Fueron vinculados a proceso María del Carmen, 23 años de edad, y Carlos Manuel, 18 años, por delitos contra la salud. La primera imputada fue detenida en el municipio de Acatzingo y le hallaron 17 bolsas con una substancia blanca granulada parecida a la cocaína. Por otra parte, en un fraccionamiento de coronango, fue asegurado Carlos Manuel en posesión de 11 envoltorios que contenían metanfetaminas.